Hola amigos, buenas tardes y hoy les hablaré como hacer dibujos de caricatura Pues yo soy Emanuel Río Silva, comentándoles en este minuto Y aquí está mi hermanito Emilio Río Silva, el cual le va a contar los dibujos que vamos a hacer hoy Pues hoy vamos a hacer un dibujo charro y bien bacano Él les explicará como va a hacer y donde nos van a seguir Bueno, en este video empezaremos con lo de siempre Así, empezaremos haciendo la cara Y mientras que mi amigo les va explicando Bueno, yo estaba al lado de mi hermanito Pero si no, él va a hacer una cara charra Y ahorita les vamos a mostrar uno después de este Y se va a demorar mucho, pero no importa Porque les vamos a mostrar el coso Y se lo vamos a mostrar Y vamos a hacer una cosa muy impresionante Cada vez que vean este video Nos pueden seguir por Twitter A lo último se lo decimos Pero en Facebook Tienes que tener mucho cuidado Porque de pronto te equivocas Y ahí sí Ahí sí que haces ahí Hoy vamos a hacer un dibujo Un dibujo de un señor con barba Con unos ojos españoles Y el otro era unos ojos de chino Y este va a ser normal Normalito Esto va a ser como un papá Pero sé que es un papá Bueno, ya estoy tomando A empezar la forma del dibujo Pues ya le estoy haciendo la barba La cual es fácil Y va Está haciendo la barbita Va a ser la nariz Completita Y después va a ser la boca Y después le digo Qué cosas Se pueden meter Para ir con nosotros Bueno, en este video Si le voy a hacer la cara Como me dijeron De cara triste Bacano Así quedaría Bien Bueno Pues ya Termino El dibujo El cual Será bien Y mostrado Por los canales Bueno Aquí Emilio Les explicará Todo el proceso Bueno Bueno Voy a esperar Ya estoy terminando el dibujo Pues pueden ver Un momentico Nuestra cosa Aquí en este minuto Les voy a mostrar A Emilio Mi hermano El que les va a contar Una cosa Bueno En Twitter En Twitter Pueden Buscar Emanuel Emanuel Ríos Ríos Y va Y ahí Les va a salir Y busquen A Ríos Bueno No Ríos Pero sino que es de otro programa Que lo vamos a hacer allá Entonces Métanse En Twitter O Facebook Chao Chao Bueno Aquí se llama mi compañero Emilio Ríos Así que ya Les puedo mostrar El dibujo Que acabo de hacer Pues Es bueno Y ya se los voy a mostrar Acaba Bueno Este dibujo Es como que Un popa Y para el próximo video Me pueden hablar De como quieren Que haga el video De un animal O un O una serpiente O como sea Pues yo Estoy esperando Que para el otro video Hacer Unos dientes De colmillos Y como que Una Una Grande Y Una serpiente Pues bien bacana Y Hasta el próximo video Chao Chao